Entonces, nosotros queremos una educación de calidad, ahora que estamos pasando un tiempo difícil con la pandemia. Nos hace difícil pagar 80 soles, pero a veces comprar un celular del último modelo no nos hace difícil. Comprarnos... A ver, un momentito, estoy hablando. Hay que aprender, a ver, hay que aprender a escuchar para que nosotros también ser escuchados. A nosotros, nadie es millonario acá, por si acaso, nadie es millonario. Yo me saco la mugre con mi esposo para darle todo a mis hijos. Todos trabajamos y todos nos sacamos la mugre. A mí nadie me regala un sol por si acaso. Entonces, nosotros nos cuesta pagar 80 soles para que más adelante nuevamente nos estén pidiendo, ¿cierto? Una cuota. Nosotros como padres hay que ser responsables. Nosotros pedimos responsabilidad de los maestros, pero también hay que pedir... Nosotros como padres hay que ser responsables con nuestros hijos. Muchas veces criticamos al director, a la PAFA, a los docentes, pero nosotros no nos criticamos como padres de familia. Hay que entender eso también. Nosotros ya... Voy a mandar a mi hijo al colegio que hay que se entienda con los profesores. Y no es eso. Ya estamos altos con muchos... Muchas veces con nuestros hijos en la casa y no vemos la hora que vaya al colegio. Y nosotros sabemos que estamos en una pandemia y vamos a exponer a nuestros hijos. Y nosotros y también los maestros. Los maestros también son humanos. Entonces, se supone que hay un acta y ese acta se debe respetar. Y yo no entiendo por qué hacen tanto problema si se supone que ya está un documento escrito. Les están dando la opción para que paguen en partes. Entonces, hay que tratar de cumplir eso. No es para el vecino, señores. Es para sus hijos. Se supone que aquí faltan muchas cosas. Y a mí me gustaría que mi hijo o mi hija tenga un salón bonito, que esté adecuado para su enseñanza. Entonces, si yo quiero eso, entonces tengo que aportar. Porque es mentira, como decía el padre de familia, el Ministerio de Educación no te da. No te da. Y eso averigüen ustedes. El ministro te puede decir, oye, yo te doy un montón. Pero al final, ¿cuánto llega? Yo les invito, padres de familia y madres de familia, averigüen. A veces hablamos las cosas por hablar, o porque me dijeron, o porque escuché. Y no es así. Entonces, yo creo que hay que ser responsables como padres y madres de familia. ¿No? Cuesta sacar 80 soles, yo lo sé. ¿No? Pero hay que tratar por el bienestar de mi hija y de mi hijo. Muchas gracias. Ha sido la opinión de una madre de familia que está pidiendo que se respete ya los acuerdos, entre ellos la cobranza de 80 soles por el derecho de asociación de padres y de familia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. estamos cuidados. Y ahora también deseamos seguir cuidando a nuestros niños. ¿Qué hacen esos niños que tienen acá? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Dios mío, hubiese mejor cancelar normalmente todo el mar. ¿No? ¿Ustedes saben cuánto cuesta después del medicamento? Las maestras se van a exponer. Piense, gracias a sus maestras, a pesar de que se van a exponer, van a tener la prensa, la prensa, ¿verdad? Todos los días, de lunes a viernes. Sin embargo, las otras instituciones no lo van a hacer. ¿Sí? Porque las maestras son más descapacitadas. Y se van a dar cuenta, porque transcurriendo sus días, meses, ¿cómo van a salir ya sus niños? Por favor, padres de familia, les pido última vez, la última reflexión. ¿Es para el bienestar de sus niños? No es para mí. Ni para el director, ni para la maestra. Es para los niños. Que quieran o no, las maestras también nos van a cuidar. ¿Ustedes estos dos años que han estado en la pandemia? ¿Han tenido sus niños en casa? Díganme ustedes. ¿Ha sido un alto trabajo o no? Que ya quieren que sus niños vengan, hablan de ese portón, ingresen. Y nosotros, felices en casa, ¿no? No, que la maestra ahí los tenga. Y, y, por favor, padre de familia, hay que reflexionar. Como dice la señora, la madre de familia, sí tienen para comprarse un celular nuevo, pero no tienen para la educación de los niños. Por favor, a pesar yo veo aquí bastante mamita, la madre de familia que tiene un buen celular. Pero yo, a pesar de ello, a ver, miren mi celular, a pesar que trabajo, pero no me doy el lujo. ¿Por qué? Porque prefiero la educación de mi hija, de mi hija. O de los hijos de ustedes también. Como les voy a repetir. Yo también los voy a apoyar. Y, entonces, bueno, les queda un minuto más la reflexión. Y, como dice la señora, respetemos el alto, ¿no? Treinta soles que se va a cobrar la cuota de papa y las nuevamente del día la entrevista se que quiere sostener. A ver, por favor… A ver, por favor… A ver, con acer.